Buen día, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Vamos a hacer un video corto sobre Javi. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, mi consultorio suavida medicina veterinaria. Sobre este paciente les hablé hace días, Javi, de 4 años, perdón, de un paciente de 4 kilos, ¿cuántos años tiene? 12. 12 años aproximadamente, de nombre Javi, de raza pincher miniatura. Bueno, este es un paciente que vino hace días con una historia clínica de una patología de tipo cardíaco. Le estaban manejando ciertas drogas, le estaban manejando cardioid con enalapril, cardioid con venacepril. Le suspendimos el cardioid porque el cardioid es un enalapril. Entonces enalapril más enalapril creamos de pronto una hipotensión. O enalapril con venacepril creamos una hipotensión cera, ¿no? Este paciente lo estamos manejando. Pero al reporte se observa un corazón de contractibilidad conservada con grosor de las paredes ventriculares normales, tamaño cameral ventricular izquierdo con moderada hidratación, relación a atrio aborto aumentado por atrio megalia izquierda severa, atrio derecho hidratado, deformación importante de válvula mitral septal y tricuspidia. No se aprecian cambios en válvulas semilunares, líquido pericárdico ni membrana pericárdica. Paciente con deformación mixomatosa de las válvulas mitral y tricuspidia, con signos importantes de remodelación por sobrecarga de volumen, insuficiencia mitral, clasificación ACVIM-C. Dilatación atrio ventricular derecha que sugiere hipertensión pulmonar. Se recomienda continuar con medicación con purosemida, venacepril y timoendan. Y se recomienda iniciar el sindenafil, que es el viagra. Aquí tenemos el reporte ecocardiográfico del paciente. Y aquí tenemos el hígado se encuentra con ecogenicidad normal y tamaño, posición adecuada. La vasculatura está aumentada, posible hipertensión. Los rinones ecográficamente normales, tamaño, forma y relaciones adecuadas. Se encuentra dueños y ayunos normales ecográficamente. Se encuentra gran cantidad de líquido libre en los cuatro cuadrantes. Asipismo, veraja, severa, vejiga con contenido líquido, anecoico, limpio, parenormal, estómago ecográficamente normal. Yo les había dicho a ellos que teníamos que cuando la palpábamos lateralmente, el abdomen, cuando hacíamos esto, y yo colocaba la mano aquí, hacía esto, yo sentía contenido líquido. Necesitaba mirar si ese contenido líquido era de hígado. El hígado sí está aumentada en la vasculatura, pero la ecogenicidad está en un hígado normoicoico. Como un hígado parece que es normal, yo le dije a la señora que había de todas maneras que hacerle una química sanguínea completa para valorar funcionabilidad hepática. Sabemos, colegas, que la funcionabilidad hepática la valoramos con ácidos biliares. Los demás parámetros, bilirubinas, como veas, hidrectas, bromosoftaleína, pospatas alcalinas, etc., etc., solamente valoran el hígado, pero como su integridad. ¿Por qué? Porque un mucosele, una hemorisis, pueden producir aumento de bilirubinas si el hígado no está alterado. Aquí vemos un paciente electrocardiográficamente, está la vergüenza de carrega en 184. Puede ser también que él está un poco alterado. Tiene respuesta sinosal. Y aquí vemos la dilatación, y se lo había dicho a ella sin ver el examen ecocárdico, las dilataciones camerales que se alcanzan a ver en este electrocardiograma. Es lo que el reporte ecocardiográfico nos está diciendo también. Este es un paciente que lo vamos a manejar con... Lo teníamos manejado con cardial, que es venacepril, espirulactona, para evitar la contractibilidad del músculo miocárdico y evitar esos escapes de aldosterona que se presentan cuando son manejados con inhibidores de enzima convertidora angiotensina solamente, como los IECAS. En este caso está manejado con venacepril. Habíamos mirado si el hígado de pronto tiene alguna disfuncionalidad hepática, tocaría cambiar ese venacepril, que se convierta en venacepril, la tonía del hepático y manejar un captopril mejor para que no vaya a afectar el hígado, porque pondríamos a funcionar un hígado que está enfermo. Pero por el momento continuamos, doña Adriana, continuamos con el cardial, continuamos con el pimo vendan, el pimo vendan queda si el pimo vendan relaja el corazón en diástal, entonces lo oxigena, oxigena el corazón. Lo otro, continuamos y vamos a manejar furosemía por unos días para disminuir esa citis, pero a una osis muy baja lo vamos a ir vigilando y lo vamos a manejar solamente en la mañana, un cuartico de furosemía en la mañana. ¿Qué más vamos a manejar? Sindenafil, Viagra. Algunos dirán, el Viagra para hipertensión es un paciente que tiene una hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión? Es la oposición que hacen los grandes vasos aórtico y pulmonar a la inyección del sangre del corazón hacia el pulmón a través del ventrículo derecho o hacia el organismo a través del ventrículo izquierdo. Entonces, si manejamos esa hipertensión que se está dando porque el vaso se está obliterando, se está cerrando por colesterol, en humanos por nicotina, por muchos factores, algunos medicamentos, drogas, todo esto, pues cuando el vaso se comienza a cerrar el lumen se estrecha, entonces el corazón no sabe que ese vaso está estrecho, entonces el corazón derecho va a mandar sangre al pulmón y este vaso ya no está así, sino estrecho, el corazón tiene que aumentar su fuerza de contracción para meter la sangre por este roteco y va hacia el pulmón. Y lo mismo cuando el corazón izquierdo manda la sangre al organismo, tiene que aumentar su fuerza de contracción, aumentar la fuerza de contracción, que no es más que el volumen nativo en un minuto, la mayor parte de las especies de 5 a 7 litros en especies pequeñas es mucho menor, puede ser, la cantidad es mucho menor, pero entonces el corazón que hace, como un mecanismo compensatorio, el corazón comienza a dilatarse, aquí hay una cardiomegulatía dilatada, hay una cardiomegalia severa del corazón, pero lo vamos a manejar. Yo ya le hablé a Doña Adriana, lo único que buscaría hacer que el corazón estuviese normal y que ella tenga una vida normal, normal, es hacer un trasplante de corazón y de pulmón, y lo mismo en humanos. Las drogas, no es de que no se puede hacer nada por ella, las drogas buscan controlar esas fallas mecánicas, esas fallas anatómicas que hay a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, entonces vamos a manejar Viagra para que no se aterren. El Viagra fue, el Viagra se inventó, digámoslo así, para hipertensión pulmonar en niños, entonces la vamos a manejar Viagra, una bolsa de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Muy bien, esto era todo, le seguimos hablando sobre la evolución del paciente, con el Viagra qué vamos a hacer, o sea, por qué ese corazón, ¿por qué ese estomaguito se está llenando de líquido? Les voy a dar un ejemplo muy, 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 muy fácil. Hay un accidente, y los carros no pueden pasar, y va comenzándose a hacer la cola, la cola, la cola, la cola. Esa es la cola, ese flujo vehicular, esa es la cola que se está generando desde el corazón derecho hacia el organismo, porque es el que recibe la sangre, entonces el organismo se está llenando de líquido, muy fácil, entonces vamos a manejar esa hipertensión, para sacarlo adelante. Recuerden, somos médicos, veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Este video y memoria al doctor Thomas Weller, o Tommy Weller, quien falleció el día de ayer, en la ciudad de Río Cuarto, en Argentina, profesor por 47, 49 años, de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, y compartir con él muchas experiencias, inclusive programas en televisión, uno de los decanos y pioneros de la medicina veterinaria, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pase en su tumba, doctor Tommy o José Tomás Weller, acicata invaluable en la formación, de muchos médicos veterinarios, a nivel latinoamericano, y émulo para muchos, para muchos profesionales, que vienen detrás de nosotros, y que quieren ser tan buenos como él, pase en su tumba, mi teléfono 311-502-1449, recuerde, soy Juan Carlos, soy clínico veterinario en pequeños animales, soy clínico con orientación en pequeños animales, con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, y especies silvestres, de albitar albitar, hasta que nos volvamos a encontrar, muchas gracias, un feliz día para todos, que estén bien, gracias.